Yo solo mi cani, solo mi cani, solito mi cani De parte de Bratini Morales, sus 15 años dice Bratini Morales es nuestro cariño, desde aquí con mucho amor y cariño Por eso vamos a cantar cosas a la parejita más movida La parejita bien alegre Para Jairo, Ismael Morales, el niño bautizado ¿Dónde la tenemos los dos padrinos? Los padrinos, sí, sí Tu cueco una barlanca, tu cueco una barlanca Y allí en chas de noche es pa' que me dio a mi rey Yo acá con seis matanca, tu cueco una barlanca Y allí en chas de noche es pa' que me dio a mi rey Camo con seis de Punta Riqui, y marayachuna canguichi Yo acá y mató con cupitis, riparas pa' mi parlangichi Y cuando estoy borrachito, me acuerdo de todas las situaciones Y por eso digo ahora Urakanakunakbish, ya maripar la cunga Y malayachuna cangui, y malayachuna cangui Y malayachuna cangui, y malayachuna cangui Mis lágrimas Mi corazón ¿Es el que no? ¿Es el que no fue? Muy bien, Dios te va, gracias Y solo por esa canción Uno llora con lágrimas Y algunos Sufrimos con el corazón Y que alza la mano ¿Quién ha llorado por un amor? ¿Quién ha llorado? ¿Quién ha llorado por ese lindo cariño? Dice Eso Con algo de cuaranta, ¿no? Y que bonito el recuerdo De ese país Salud, salud No puedo vivir sin ti Y me sueño que estar aquí Las lágrimas de mi rostro Me dicen olvidarlo Dicen que este corazón Se vuelve como un hielo Quiero sentir dolor Y este sufrimiento Mis lágrimas Mi corazón Es que me encontré Mis lágrimas ¿Dónde estamos? Los que aún no queremos presentes A mirar la sonrisa ¿Dónde está mi primer amor? Un pedacito de corazón ¡Eso! ¡Eso! Tus ojos Y tu sonrisa Y las mías No los servimos Los besos Y los abrazos Que me dices Hoy los recuerdo Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios nunca más Probarás tu amor Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios nunca más Probarás tu amor A las pilas A las pilas ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! A las melis Como martínez De su propio cariño Desde la provincia Tus ojos y tu sonrisa, son vidas mías, no los repito Los besos y los abrazos que me diste, hoy lo recuerdo Aunque esté muy bien, que no volverás, mis labios nunca más, probarás tu amor Aunque esté muy bien, que no volverás, mis labios nunca más, probarás tu amor ¿Dónde está lo que tienes sentimientos en el amor? ¿Dónde está lo que hice corazón tuyo hasta el fin del mundo? Solo ha destruido el corazón, desde Paguya, vamos a servirnos ya De cariño de mi pueblo, ¿por qué no? Aceptar los esfuerzos, mis labios Gracias Vuelta el cine conmigo, vuelta el cine ¿Dónde estamos los varones solteros? Nos segregamos a este amor ¿Dónde está tuyo? ¿Hace el fin del mundo? No sé cómo ni cuándo empezó Siento de mí y eres parte de mí No sé cómo ni cuándo pasó Siento de mí y me hace muy feliz Eres mi complemento, eres la que buscaba Eres mi complemento, eres para tener y ser Eres mi complemento, eres la que buscaba Eres mi complemento, eres para tener y ser Los dos, los dos, hasta el fin del mundo Y yo, hasta el fin del mundo Te prometo cuidarte hasta la muerte Te prometo cuidarte hasta la muerte Los dos, hasta el fin del mundo Y nos vestimos porque tú eres Como el aire que respiro El agua que calma viste Y gracias a ti he compartido Que existe el amor Amor, amor Vamos a ver la gele del fondo Aquí vamos a cantar las canciones En una recita sencilla ¿Dónde está la gente más enamorado? Estamos listos maestro Creo que viene la caprichosa Bueno, bueno, ya me escucha triste man Con esta canción baila ocho horas Para todas las mamitas con cariño Yo quiero echarse la mano Los que tienen a sus mamitas finas Y el día de hoy Projeto Mix Projeto Mix Yo quiero echarle la mano lo que dice mamita Lita, cuánto te quiero Mamita, ¿por qué lloras tanto? Mamita, ¿por qué sufres tanto? Porque en la vida siempre es solucion Porque en la vida siempre es solucion Solo la muerte no tiene remedio Solo la muerte no tiene remedio Ahora no llores, yo te voy a cuidar Ahora no sufres, yo voy a trabajar Es magnitar Esta vez yo te voy a cuidar Yo te voy a dar porque tú te lo mereces Una madre Aquí seas el hijo más malo La madre que es el amor círculo De que nos protege, ¿sí o no? Por eso los hijos buenos Lezamos la manita arriba ¿Eso? ¡Sí! Mamita, amaneu huacaychu Mamita, amaneu huacaychu Carrotare ilapit Carrotare ilapit Diga el guisamare Churana tángel, rapido chamay Impuna tángel, rapido chamay Puchilla que pica, puchilla que pica Que mi cara está aquí Ahora sí Vamos a ver cómo late por acá Eso, sí, salud, salud Qué bonito cantarle Para esas bellas mujeres gustadoras A todas las mamitas con amor y cariño Hay la gente que le quito, habemos quito Para ellas, no para ellas, no para todillas Para bonitas ¿A quién les llega? ¿Les llega? ¿Sí o no? Porque eres tan brillosa, corazón Y yo te di todo para ti Y tú, me engañaste Eres mi fiel amor amor Esta bellecita ¿Dónde está la familia Alema? La familia Alema, sí, para acá Como este Siempre fuiste caprichosa Orgullosa e incomprensible Siempre haces mi cariño Ahora está llorando Ahora está llorando No me cuelgo de tu tristeza Y ahora sí Y ahora sí Te sigo amando Y no me cuelgo de tu tristeza Por el fondo Por el fondo, ahora El día en que vi Maestra mujer Nos escucha fuerte, por favor Otra vecita El día en que vi Maestra mujer Yo me enamoré Ponga el sabor maestro Traje tome Ahora Para Nelly Machinga Mucho cariño Esta canción de ahí Para ti Solo para ti Corazón Eso Que baroncas a la mano Es porque más me encanta Nos matamos de machinga El día en que vi A esa mujer Yo me enamoré Esa mujer Hasta el día en que vi A esa mujer Yo me enamoré Esa mujer Ven por favor Acercate a mí No quiero que me digas Te quiero mi señor Ven por favor Acercate a mí Te quiero abrazarte Y besarte a mí Vamos a ver Cómo lo tomamos Esa lujita Esa lujita El día en que vi A esa mujer Yo me enamoré Esa mujer El día en que